El objetivo de la cirugía cardíaca general es restaurar todas aquellas alteraciones, podríamos decir mecánicas, que tiene un corazón, volverlas a la normalidad, bien sea de las válvulas cardíacas o bien sea de las arterias coronarias. En este caso es un paciente en el cual hay una valvulopatía, un defecto de una válvula y además tiene una coronariopatía, es decir, que vamos a hacer un recambio valvular y además unos injertos coronarios. Esta cirugía siempre es una cirugía de equipo, es una cirugía multidisciplinar. El primer paso es el paciente entrar al quirófano y lleva un proceso relativamente largo y complejo que es el de la anestesia. Es un paciente que tiene una anestesia, llamémosle delicada, y en el cual hay que coger bastantes vías, son las líneas por donde nosotros metemos los medicamentos, hay que monitorizar al paciente, es decir, hay que tener la mayor parte de parámetros que podamos obtener para ver cómo va evolucionando y cómo va respondiendo el paciente. Y una vez ya dormido el paciente, se comienza la cirugía. La cirugía en este caso tiene dos partes. La primera es extraer los conductos que vamos a utilizar como injertos coronarios. Siempre se utiliza una arteria, que es la arteria mamaria interna, que va aquí en este lado, al lado izquierdo del pecho, y unas venas de la pierna o otras arterias del organismo. Esto es la obtención de los conductos coronarios. Y además vamos a proceder a poner al enfermo lo que se llama circulación extracorpórea. Es una máquina que lo que hace es que mantiene la función del corazón y del pulmón durante la cirugía. Esto nos permite trabajar en un corazón parado, quieto y exagüe, sin sangre, para obtener los mejores resultados técnicos. Una vez finalizadas todas las reparaciones que hemos de hacer, el paciente vuelve a restaurar la circulación. Poco a poco retiramos la máquina de circulación extracorpórea y el paciente ya todavía anestesiado pasa a la unidad de cuidados posoperatorios. El posoperatorio de esta cirugía, que es una cirugía, llamémosle espectacular, es un posoperatorio que se lleva bastante bien, dependiendo lógicamente de las condiciones, sobre todo previas, del paciente, la edad del paciente, la condición física con la que el paciente viene a la cirugía. Normalmente el paciente sube a la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados intensivos está un par de días. Durante esos dos días el paciente es extubado, es decir, se despierta, se inicia un proceso de rehabilitación con un fisioterapeuta especializado que le ayuda a iniciar sus ejercicios de respiración, su movilización, etc. Y cuando el paciente está ya estable, normalmente dos días de media, incluso menos, y los pacientes más añosos que requieran un poco más, unos tres días, a los tres días el paciente pasa a una planta de hospitalización general, en la cual ya el paciente se moviliza, camina, se mantiene por sí mismo ya en las condiciones de vida, de ir al aseo, de comer, etc., etc., y al cabo de esos tres o cuatro días, una vez hechos unos controles de electrocardiograma, de radiografía, de electrocardiograma, de que todo está correcto, el paciente ya pasa otra vez a su domicilio. Normalmente el postoperatorio, o sea, el periodo completo desde que el paciente ingresa al hospital hasta que se marcha, son unos siete días. ¡Gracias!